Adriana también da su punto de vista luego de que tío colombiano hablara, y es más ella apoya lo que hizo tío colombiano y comenta que lo que dice Turipán de la infidelidad de colombiano no es. Mejor que vea todas las bajesas que ella hacía y contaba que recuerden cuando fue amante. También observamos que la novia de tío colombiano llegó al aire Adriana le comentó que cuando llegue le diga al tío que la lleve a conocer a Adri. Lo cual Adriana le dijo que estaba bien. También le dice que qué mal como se habían expresado de ella, si ella no tiene la culpa de nada, y que apoya lo que dice el tío. Te lo perdiste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. No me voy a bloquear a Mayrita. Ya vieron que el Pili le dijo al Twitter. Él está en su derecho. ¿Saben por qué? Porque si hacemos un... una reversa. Mensaje, Eva. Ay, sí que focas. Mensaje ahí para que ustedes entiendan lo que les voy a hablar. Como a los tres, cuatro días que se separaron. Vamos a opinar, ¿verdad? A huevo. Ya viste, va Mayrita. Ya para no voy a sacar nada. Ay, no. Pero lo va a hacer sin faja. Pues sí, espérense. Cuando estos dos personajes de Tik Tok se separaron, sale la señora diciendo que le han escrito un vergasal de hombre, va. ¿O no? Así la neta. La señora salió diciendo que le hablaban a un hombre de Texas, de Estados Unidos. Ah, vergo y mala. Como él tenía lleno el repertorio ahí, el mensaje, el message y el WhatsApp de los hombres que a ella le salía. Y viene a decir, le viene a decir al hombre que esa es infidelidad. Sí, están grabando. Pero para que graben bien, grábenme con la antena marciana. De los ex que tuvo cada tres. Bueno, espérense que me estoy frisando. Ya regresé. Entonces, imagínense cómo le dan faja a la señora que él ha cometido infidelidad al mes de haberse separado. Para que me llegue la señora y le llegue bien el chambre. Cuando usted se separa por X motivo, usted puede esperarlo mucho, dos días, tres días. Ay, no, un año que quiera tensión con los bailes. Ya no voy a bailar. Entonces, ¿qué infidelidad va a ser esa? Si usted se ha dado el lujo de hablar tan de estupidez, ¿verdad? De contar sus más íntimas bajezas. ¿Cuántos maridos tuvo? ¿Cuántos años fue amante? Hola, Elizabeth. Entonces, díganme ustedes, en serio, ¿por qué la gente no agarra? ¿Por qué no usan los dos lados del cerebro? Ahí, déjalos. Deja. ¿Por qué la gente? Hola, Alice, buenas noches. ¿Por qué la gente? Porque estas mujeres no usan los dos lados de la cabeza. Solo ocupan el lado derecho, no ocupan el izquierdo. Entonces, digo yo, ¿por qué vienen a querer hablar, puta, de San Vergonas? Hablar de que vos me fuiste infiel. O sea, tampoco. ¿Qué les he dicho yo? El hombre afuera de la casa, del mundo, del pueblo. Sí que habló con unos detalles, va bien feo. Sí, correcto. Entonces, créanme, el hombre está pidiendo algo que cualquier persona puede pedir en una red. Publica sus historias, es muy diferente. Créanme que a mí me da risa todos estos personajes, porque se inventan unas historias. Es mascarilla de carbón, de carbón, que ya me la voy a arrancar. Esta gente, ¿verdad? No entiendo cómo es capaz de hacerse las víctimas. Todavía no se me ha secado, glamour. Dale un poquito. Entonces, puta, yo veo que el hombre lo contrae hasta con respeto, respetuoso. Ahí en metro, mami, en metro. Le dice, por favor, ya no hable de mí ni de mi pareja. Ahora sale diciendo que porque la señora le ha dicho que ella no hable de ella. O sea, están pidiendo algo que todo ser humano tiene derecho a pedir. Sí, me sirve. Gracias, Estefany. Fíjense que lastimosamente no vamos a salir de esta sociedad mierda que tenemos porque nosotros somos bien mierdas. Mi esposo estaba construyendo y la misma familia llamó a la alcaldía. ¡Hue, puta! Esa familia, mi amor, es de las doble puñal. Una pereza, mi saludo. Y digo, yo, puta, a uno hasta que no le pasan las cosas deja de criticar. Uno no tiene que decir solo porque ve o porque escucha. Porque créanme que cuando a uno le tocan las mierdas, uno sale llorando. Puta, ni comen. La pregunta, ¿de cuándo le dicen los otros estrelleros? Sí, el estrellero. ¿Verdad? ¿Verdad que le dicen los estrelleros? ¿No crees? Me encantaría. Ay, gracias, Estefany. ¿Qué pasó, Rosalita? Con gusto, Estefany. ¿Usted me escribe? Yo la creo que ya la sigo. Ve, apareció la Yami, ve. Perdida, anda, vaya. En los otros TikTok. Aquí la espero, Yami, con gusto, créanme. Estefany. Ay, Estefany. La Yami. ¿Qué te habías hecho, mujer? No, Estefany, usted me dice y yo con gusto. Pues sí. Entonces, hola, Kat. Bien, aquí, mire. Aquí con mi antena parabólica para no escuchar tanta pendejada de la gente. Pues sí, sigamos en lo que sabemos. Entonces, yo no puedo decir algo, mujeres. Ya no critiquemos. Mire, a la señora ya no la vayan a criticar. Ya no la vayan a ver. Me encantaría que no sé cuándo es. Le diría a Filia. Ay, gracias, Estefany. Ay, mire, qué bonito. Con gusto. Mira, a mí ya no me cae mal. En cambio, yo lo veo bien tranquilo. Y la verdad de las cosas, a mí me molesta porque, puta. Le voy a decir algo acá. Yo lo dije en un en vivo. Desde que la atacaron a usted, a mí me molestó. Porque usted, sea como se sea, es una mujer que no se ha dado a conocer por controversia. Y que la maltrataran de esa manera. Dije, yo, puta, cae bien bajo, ¿verdad? Eso no se hace. A mí me molestó. Porque una mujer tiene que aceptar que cuando el hombre se va, se va. Y ya, viene otro chipe. Puta, pero quedarse traumada. ¿Puede ser que sí? No sabemos. ¿Qué sabemos? Sí, la verdad. Es que miren, el señor, como les digo, él no ha hablado nada de ella. O sea, el señor, puta, se ha mantenido hasta la fecha. Y que ahora él pida eso. Pues entonces, dichas. Hola, Mariselita. Vamos a pedirle, ¿verdad? A la abogaducha que no nos mencione. A la 503 también que no nos mencione. Porque yo tengo mi derecho.